Y aquí estoy con Susan Taunto, egresada del CEA y es ahorita, aparte de actriz, directora de escena de Mi Corazón es tuyo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias, bien. Oye, ¿tú crees que hay un manual para conquistar a las mujeres? No, ¿tú sí crees? No, yo tampoco creo, pero tú sabes que va a haber un proyecto del CEA que se transmite a partir de lunes 24 de noviembre por Telehit a las 4 de la tarde y que se habla del manual, la serie, y son puros chicos que tratan de aconsejar a un amigo de cómo reconquistar a una novia. Entonces hacen un manual. ¡Santo Dios! Yo quiero ver eso. Quiero ver si tienen razón. Yo no creo que haya un manual para conquistarnos. O yo por lo menos soy bien difícil y bien diferente. No sigo una línea, o sea que, no sé cómo leerían. ¡Que hagan la prueba conmigo! Pues ya lo saben, si ustedes quieren saber realmente si existe un manual y si les funciona, porque creo que no les funciona, por lo que hemos visto y lo que nos han platicado. Seguro no. Segurísimo que no. Entonces realmente es como tratar de descifrar un enigma que vamos a ver si logran descifrarlo estos chicos con el manual. El manual la serie que empieza el 24 de noviembre. No se la pierdan. 4 de la tarde. Telehit. Buen día. ¡Suscríbete al canal!